Con el gentil auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y con Sorbit Servicios Integrales, especialistas en vidrios y carpintería ronda. Presentamos un minuto en la historia y procedemos. Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personajes cruceños de Santa Cruz. Hoy vamos a presentar la primera parte de la biografía de Alcira Vega. Conozcámosla. Alcira Vega de Aponte, proveniente de familia de muchos caudales y de renombre en el poblado grigotano. Alcira Vega realizó sus primeros estudios en Santa Cruz, contemplándolos en la ciudad de Buenos Aires, habiéndose distinguido en sus estudios, aparte de que desde niña tuvo aficiones literarias, siendo muchas veces premiadas en concursos escolares. En plena juventud y belleza, se casó con don Eleodoro Villazón, de igual al Curly en Valle Grande, lugar donde residió este matrimonio muchos años, llevando a Alcira a una vida ejemplar junto a su esposo, cuidando de él hasta que falleció tiempo después. De retorno a Santa Cruz comenzó a producir su intelectualidad, traducida en poemas, relatos, cuentos, que alcanzaron notoriedad en el país, tanto por el conocimiento de la poesía métrica, como por la agilidad de su pluma, inspirada, la más de las veces, en motivos patrióticos, otros coloridos de tinte pastoril, y también algunas de acento maternal. Su labor como poetisa y escritora ha sido ya juzgada por críticos y literarios de renombre. Podemos citar entre ellos, al escritor cruceño, doctor Orestes Arnés, que en su libro, Poetas Cruceños, escribe así, su voz responde al llamado de su tierra natal, es la poesía del acento libre y alto sonoro, expresándose en estrofas de brillo y color, excepcionales, tan azules como el cielo, y tan puras como las rosas de un jardín tropical. Contrajo nupcias por segunda vez, con el licenciado Carlos Aponte, estableciendo su residencia en la ciudad de Cochabamba. Allí realizó obra social y cultural. Escribió de continuo los periódicos El Mundo, Prensa Libre, firmando sus artículos con el pseudónimo de Marqués de Portago. Además de su fecunda labor literaria, admirada en el Sila Vega, fue prolongada su entrega y amor a su tierra natal, demostrando siempre en sus procederes un acentro civismo. Las luchas por las regalías cruceñas, en los años de 1957, 58 y 59, la encontraron a ella de pie, con el ánimo dispuesto a vencer. Cuando Santa Cruz vivía los momentos más angustiosos, su voz vivante de emoción, patriotismo y coraje, se hacía oír desde las principales emisoras de Cochabamba, proclamando los justos derechos y desvirtuando los falsos conceptos que hacían circular por todo el país del gobierno de Siles Suazo. En aquella época escribió su poesía titulada Neurosis, que es una execración a la matanza del pozo de las liras, en un lamento profundo por la asolada Santa Cruz. Su voz fue acallada cuando los matones de turno aprendieron a esta valerosa mujer. La sociedad cochabambina se solidarizó con la causa cruceñista, interviniendo en la liberación de la señora Alciva Vega de Aponte, haciendo causa común con la nuestra. Pues en libertad, no obstante los vientos adversos que seguían soplando, continuó en la brega. Muchas veces alivió la penosa situación de los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, cuando brutalmente fueron sacados de su pueblo y como criminales llevados a la paz. A su paso por Cochabamba les brindó ayuda material y moral, reconviniendo a sus esbirros de causar o dañar malos tratos. Por la juventud cruceña no había cometido delito alguno, por el contrario, ejerció un derecho al defender los sagrados intereses de la región. Reconociendo su gran desmérito, el coronel Horacio Aranés Ugarteche, alcalde municipal de Santa Cruz, con la complacencia general, el 24 de septiembre de 1946, la declaró hija predilecta de esta tierra. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no, pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otra. 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 No hay otra.